Mi participación en esta reunión de innovaciones tecnológicas va a versar fundamentalmente sobre la enfermación por reflujo gastroesofágico, una enfermedad que afecta al 27% de la población mundial y donde su altísimo coste, además de la afectación en la calidad de vida, hace que el tratamiento quirúrgico por vía laparoscópica sea una de las situaciones ideales más coste-beneficiosas que existen en la actualidad.